hola cadero esa es la presentación ustedes saben para los cubanos y para los que no son cubanos también un saludo para todos ustedes espero todo el mundo esté bien y hoy termine la segunda parte de mi examen de GED que estaba tomando me fue bien me siento contento porque realmente completé el examen y las cuatro partes del examen del día de hoy en solamente una cometió un error que por el corretaje por el tiempo porque es por tiempo no me di cuenta que tenía que hacer una composición escrita y no separé los párrafos por tu sabes tiene que hacer un párrafo separar dejar un espacio en medio escribido en dos barras para un espacio en medio escribido en dos barras yo lo escribí todo corrido por el corretaje de la pulpa entonces eso es algo por el resto entonces estoy contento por esa taja y regresé a los más me sentí aquí almorzar un rato de esa taja y cansado porque no dormí mucho y que quieren con me dito frutos y entonces no sé por qué razón me puse a pensar sobre el rincón ustedes saben bueno ustedes no saben qué cabeza la mía ustedes no saben sobre el rincón en cuba yo sé que hay personas de ustedes que sí saben disculpenme carly con la boca llena yo sé hay personas en cuba que sí saben sobre el rincón y hay personas que no saben yo cuando vea este país ustedes saben que este es un país que tiene fuertes creencias religiosas sobre todo la parte de la iglesia me entiende cristiana o protestante lo que sea pero la gente aquí se envuelve en cuestiones religiosas con la iglesia yo en mi país no he sido una persona mi familia no ha sido de la que se ha dedicado a ir a la iglesia me entiende yo desde chico he ido me entiende a otros procesos y a otras cosas religiosas que no son precisamente las de ir a la iglesia y rezar y padre nuestro y esas cosas me entiende si me bauticé en una iglesia y esas cosas y eso pero lo mío era me entiende ir a la 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 religión afro afro cubana ustedes saben la religión africana esa era la cuestión entonces por esa situación es que yo ¿cómo se llama? nunca el insecto pinga dale nosotros con este secuelo en todo tipo de bichos ¿qué te quiere ver? estás raro con cojones dale no haciéndote espeja del comedor del comedor de papel ni nada entonces como les decía esa fue la cuestión ¿me entiendes? eh me yo fui a cuestiones de santería de esas cosas para hablar yo claro porque no tengo que estar escondiendo nada yo no soy religioso ni creo mucho en cuestiones de santería ni esas cosas pero bueno cuando aquella era chiquita ustedes saben y mamá siempre te lleva a todos igual a donde ella va y tú tienes que hablar con la familia si tu mamá te dice ven para acá ven para acá veníate aquí veníate aquí échate el taller échate el taller échate el taller échate el taller cuando te tenga el piso si te tenga el piso ¿entiendes? yo hice todo tipo de cuestiones y resulta ser de que para mí ir al rincón ustedes saben 17 de diciembre me parece que era una cosa fantástica cada vez que me decían vamos para el rincón yo me ponía contento y me decían vamos para el rincón yo para el rincón vamos para el rincón porque yo sabía que era el rincón aparte de hacer un espectáculo porque en el rincón había mucha gente que iba a pagar promesas como ustedes saben y se veían todo tipo de cosas o sea yo estuve viendo el rincón desde el chamaquito desde que era el chamaco año tras año mi familia era el rincón yo iba con mi mamá y mi papá y mi hermanita y entonces la mía suena sabroso y me recuerdo cuando era chiquitico porque el rincón me entiende mis padres siempre conocían gente nueva y yo siempre como había en otros padres con sus niños también yo conocía niñitos y niñitas nuevas jugábamos no sé qué ¿entiendes? y yo sabía que el rincón era gastadera de dinero sabía que el rincón era comer dulce comprar caramelo comer pan con esto tomar refresco entonces para mí eso era aparte era un viaje me entiende hasta Santiago de la OEA me alejaba de la casa y entonces para mí eso era una cosa mejor que ir al zoológico era para mí de rincón tremenda contentura y entonces disculpen más que todo por la caminada ustedes saben que la gente se bajaba en Santiago de la OEA donde estaba la última parada del M2 y ¡ay! la gente caminaba para allá creo que fueron un poco las ocasiones en las que nosotros cogimos un taxi o en las que cogimos un... no sé cómo se llama esto un caballo eso, un carro y coche eso con un caballo la verdad la mayoría de las veces era a pie y eso a mí me encantaba caminar ¿me entiende? y había muchas cosas, muchas interrogantes que yo no sabía ¿me entiende? y que mis padres por supuesto no me explicaron porque ellos pensaban de que ellos iban a entender lo que... lo que ellos me iban a decir sobre la gente que estaban en los copos porque yo siempre cuando pasaba yo oía que había una cerca ¿me entiende? un complejo cercado y había gente adentro y yo seguía caminando no sé qué y había gente parada en las redes así mirando para afuera no sé qué y yo no entendía por qué razón esas gente estaban encerradas adentro y decían que no podían salir y yo escuchaba las conversaciones de ah que no se puede salir de que no sé qué de que esto que si lo otro y la gente mayor ¿no? hablando sobre la situación de esa gente del lado allá que si son enfermos, si están infectados, que si no pueden salir de que no sé qué y de una pila de cuestiones que yo nunca entendí y entonces a mí cuando yo pasaba por ahí yo decía no, 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 esa gente están adentro eso era el pensamiento que tenía Chamolito esa gente están adentro, están enfermos, esa gente están infectados no, si esa gente salen para acá, yo me mando a correr, yo no voy a dejar que me agarre no, 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 no y entonces había alguien que tenía la cara un poco cómica o el pelo un poco largo, un poco extraño y me decía mira, mira ese, ese seguro va a ser un brujo, ese seguro es una bruja si sale para acá me manda a correr y no voy a dejar que me coja no voy a dejar que me coja porque me va a enfermar y me va a infectar con la cosa esa ¿me entiendes? y eso fue lo que se metieron a mucha gente ¿me entiendes? a la discriminación esa y a esa segregación ¿me entiendes? que el estado los puso a ellos y gente como yo, chamaquito ¿me entiendes? y muchas personas más ignorantes de la situación, que no conocían sobre si ni nada pensaban de que esas personas realmente eran alguien de los que uno no tenía que rozar con ellos y para allá y uno los discriminaba y esas cosas y cuando te decían no, tu mamá que esta en el coco o no se que, son unas ofensas terribles para decir que tu tenías familiares en el coco o algo así bueno, pero para seguir la situación aparte de eso se veían gente que iba a pagar promesas ¿me entiendes? aparte de eso, de la gente que iba a pagar promesas que la gente no tiene una cuestión es, bueno aquí yo les voy a dejar ahí un link para que ustedes vean más o menos algunas fotos sobre eso porque me puse a pensar de buscar aquí en internet y hay fotos sobre eso los viajes de la gente ¿me entiendes? es, ah, cuando tú te bajas tuve gente arrastrando bloques gente tirada por el piso arrastrándose o gente dando vueltas y todo tipo de cosas súper locas crazy, crazy pfff, pide cosas serias y dicen no, de pinga, hay gente todo pelada con la carne pelada ahí arrastrándose por el piso todo lleno de churros, todo cochino, de pinga recuerdo una vez un vecino del barrio que se metió en esa atada, José Emilio que era un tipo que había sido delincuente todavía un tipo súper loco, un tipo de esos de los que, ah, tu puesta y tocaba me entiendes la puesta y cuando abrían cogí una, tenía una bengala y la prendía y la bengala por ahí para adentro y fuaaay fula, un tipo fula, un tipo de apuñala y me había matado y entonces tal y entonces decía que él quería quitarse de la mala vida esa cosa y entonces hice una promesa a San Lázaro y fue en la zona donde yo vivía, ese tipo vivía una cuadra de mi casa, yo súper leo a